¿Cómo sería su chica ideando? Con la carita como Natty Nash, Nash Y los de atrás como Nicki Minaj, Nash Para que cuando ella se me vire y me baile Le rebote eso, di que plash, plash, plash Que sea humilde como Karol G Que le quepa todo en la boca como a Becky G Que como Anita sin pena, ya me baje dantau Y que en la noche ya me haga un Meneo sucio ahí Meneo sucio Que solo yo pueda ponerle la mano en Catalina Y no envejezca como Cristina Fina Como Farina y como Celia que tenga el tumbao cuando camina Como Shakira me haga guaca guaca Como Griselda blanco tenga plata loca Como Penélope me chaca y que en la noche ya me haga un Meneo sucio ahí Meneo sucio Meneo sucio En la calle una dama y que en la cama sea cuero Como el guetañón que sea una mujer de fuego Como María Celeste pa' que hayan mañanero y como Cardi B Que me agarra pa' pam pam Dominicana pa' que en la cama nadie le gane Si es venezolana que diga concha le vale Si es mexicana que me diga pues no manches Y si es colombiana que la aprete como James Una panameña que me sepa hacer tamales Una argentina que sazune bien la carne Una ecuatoriana que me haga una guatita Y si es tica que me diga pura vida en Costa Rica Una catracha una nica Dile que lo que aquí se necesita Una latina bien rica que en la noche ya me haga un Meneo sucio ahí Meneo sucio Meneo sucio Meneo sucio Meneo sucio Meneo sucio De barata Gamhoi Machun 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 De la máxima oíste Y que no dan con la tropa Yo motron te fuiste internacional con esta De barata Wicked Wicked Panama music la chanting Yo DJ Greg Yo naio, este es mi testimonio, toda la latina vaciéndome, meneo sucio